Bueno, diga usted mejor, buenos días señor, buenos días, ¿cómo se llama? Soy Michelle Borràs Laguna, Michelle Borràs, a sus órdenes, muchas gracias, mañana es el cumpleaños de mi madre y me gustaría que si Checo Padilla por favor le podría cantar una canción, ¿cómo se llama su mamacita? Ángeles Laguna González, ¿y mañana es su cumpleaños? Sí. Bueno, ¿y qué le va a decir usted? ¿Cuál es su mensaje? Pues madre, eres mi mayor orgullo, estoy tan feliz de haber coincidido contigo en esta vida y pues deseo que cumplan muchos años más a pesar de todo. Muy bonito, ¿y qué más? Saludos a mi abuelito también. ¿Qué otra cosa? Agradecerles a ustedes porque han sido un gran apoyo para mis madres, así les digo. Ah, yo pensé que iba a pedir una canción. Ah, también, sí, sí, bien. Pues no se le olvide. Dice el tercer. Sí, por favor, el señor Checo Padilla le podría cantar Bésame, mucho. Vamos a preguntarle y a sugerirle lo que usted dice a Checo. Muchas gracias. A sus órdenes. Hasta luego. Michelle. Claro, la señora Ángeles está en su radio disfrutando, gozando anticipadamente su cumpleaños. Ya es mañana, pero el primer regalo de su hija con Checo Padilla. Y Checo se la dedica. Bésame, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. 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 Bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Y hoy estará lejos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Que tengo miedo Perderte Perderte Después Después Esos miles de besos que le acaba de enviar Checo Padilla a Ángeles Laguna por su cumpleaños. Sí, ¿no? Que se la pase contenta y dichosa, que piense que es un año más de vida y gozar a los que vienen, todos los que vienen y todos los que vienen. Olvidarnos de los problemas que hay, ¿no? Porque al cabo que de todos modos siempre los hemos tenido. ¿Cómo, cómo, cómo? Olvidarnos de dar el gasto, de pagar la renta, de la colegiatura o los útiles de los chamacos. Pues, dependerá nomás por hoy. No, porque es último día, acuérdate, tienen lo que pagar. Bueno, este, fíjate que algunas personas ya estamos fuera de eso, ¿no? Su edad. Ah, qué bueno. ¿Tú no pagas la luz? ¿Estás jubilado o qué? ¿Dónde? No pagas luz, teléfono. Gas. Sí, todo eso. Gas. Sí, sí, todo, todo eso. Pero ya los, los chavos ya como que, ya cada quien agarra su camino y ahí nos vivimos. Pero sí, las necesidades de casa, pues sí, ¿no? Hay que sostener todo. Eso es lo que hablamos. Como un hombre que soy. Ajá. Normal. A esos son a los que más extrañan las viudas. A los cumplidos, a los puntuales, a los amorosos, a los que toman en cuenta a toda la familia, si hay gato o si hay perro incluso. Pues, ¿cuántas viudas serán? Muy poquitas, yo creo. No, me refiero a que deben hacerse extrañar los caballeros, ¿no? Sí. Sí. Sí, porque son hombres en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sí. Contados. Solamente se trata de tener hijos y por montón. Con una sola le basta. Y bien. No solo las viudas, ¿eh? También las solteras. Sí, es lo que quisieras un hombre como los de antes, que te decían, nos vemos a comer a tal hora, y era a tal hora, en tal lugar, no tenías que volver a hablar. Una formalidad que ya se ha perdido. ¿Para qué naciste después? Sí. Sí, tu culpa. Tú tuviste la culpa. Sí. Quiere hombres como los de antes. Pero, ¿esos ya se acabaron o ya tuvieron su propia compañera y compromiso? A lo mejor se los ganaron, pero yo creo que hay, no, no, que se extinguieron. Ya todos estamos ocupados. Y no nos sueltan por nada, ¿eh? Pero, ¡ay, dale! Uy, si llega una mujer que te pone el ojo, te sueltas. Claro. Claro, ¿no? Pero sí hay, lo que pasa es que se me hace que no andas buscando eficientemente, Mariana. No, hombre. Bueno, más bien no estoy buscando, pero sí te voy a decir. Tengo los ojos bien abiertos. No, no, no. Decídete, ¿sí o no? Ojos bien abiertos, si veo algo agradable. Una persona que tenga carácter, que tenga determinación. Ahorita quieren como de la manita y ya quieren ser marinovios, ¿no? ¿Cómo? Así le llaman, ¿no? Marinovios. Maridos, novios, amigos, bueno. O sea, no hay una formalidad. Marinovios. No hay una definición. No sé. Marinela. ¿Marinela? Sí, Marinela. Marinobios. Marinos, novios.